Buenas tardes. Buenas noches amigos televidentes, bienvenidos a una emisión más del noticiero 7 días en la técnica, en donde les daremos a conocer los acontecimientos más relevantes de la católica de Loja. En la entrevista de la semana tenemos como invitado a David Ortega, presidente de la titulación de gestión ambiental. Damos paso a los titulares. Universidades del Ecuador hablan sobre movilidad académica y científica. Estudiantes de Idaho realizan escuela de verano en la UTPL, difusión del manual de propiedad intelectual. Se desarrolló el primer encuentro de movilidad académica y científica en el Ecuador, organizado por la UTPL y el Observatorio Nacional Temático del Ecuador, adscrito al Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe. Al encuentro asistieron representantes de las universidades categoría A del Ecuador, para tratar el tema de movilidad estudiantil y docente, como las relaciones internacionales que mantienen cada institución. Entre las universidades que presentaron ponencias durante el encuentro estuvieron la Universidad Superior del Ejército, Universidad Católica Santiago de Guayaquil, Universidad de Cuenca, además de representantes de la CENESID y el CES. Consideró que era de particular importancia organizar un primer evento sobre movilidad, que por una parte permitiese a las universidades del Ecuador exponer sus avances en esa materia, a la vez que estar abriendo un espacio donde reflexionar sobre el papel que tiene tanto la movilidad saliente, es decir, de los países de América Latina hacia afuera, como la movilidad saliente, es decir, la movilidad que tiene como destino los países de la región. Es un buen espacio de convivencia, pero también y sobre todo de intercambio. Se puede establecer que la internacionalización del currículum es de suma importancia para el crecimiento de una entidad superior de calidad. Y en cuanto a la acreditación internacional de las instituciones, sí, tenemos seis carreras que están acreditadas por organismos internacionales. En el aula magna de nuestra institución se realizó la difusión del Manual de Propiedad Intelectual. Los detalles en la siguiente nota. La Dirección General de Transferencia a Ciencia y Tecnología socializó con los docentes investigadores de la Universidad Técnica Particular de Loja sobre el Manual de Propiedad Intelectual vigente, respecto a las obras literarias, guías y libros y otros instrumentos de estudio. Hacer públicos los beneficios que tiene este nuevo instrumento y cómo los podrían activar cada uno de ellos desde su área de trabajo. Es un concepto mucho más amplio de lo que se puede trabajar, de los beneficios que se pueden obtener a partir de generar investigación, no solamente una investigación básica que permita obtener datos, sino también generar una investigación aplicada, que los resultados sean publicados o sean transferidos hacia la comunidad, hacia la sociedad. La investigación genera ciencia y descubrimiento, sobre todo desarrollo en diferentes campos tecnológicos, generando ideas e iniciativas en los diferentes sectores educativos, empresariales y científicos. Invitar a la comunidad docente a investigar cuáles son las reales necesidades que tiene la sociedad y comenzar a trabajar a partir de ello, a generar productos, generar servicios, generar alguna cosa nueva o mejorada de lo que ya existe, pero que sea aplicable en la vida real. Dentro del programa de movilidad académica, por tercer año consecutivo se realiza el intercambio estudiantil denominado Summer School, entre la UTPL y la Universidad de Idaho. Por dos meses nos visitan 11 estudiantes y un profesor de la Universidad de Idaho. Los estudiantes realizan investigación participando en los proyectos con los docentes de la UTPL. La facultad me parece muy linda y también me parece que hay muchas oportunidades para estudiar y trabajar y entender bien su carrera. Nuestra universidad tiene una conexión con la UTPL, entonces tenemos esta oportunidad increíble para venir y entonces cuando recibí un email que me explicaba todo eso, me dije, ¡qué chévere! Además de la Universidad de Idaho, se ha trabajado en este tipo de intercambio con la Universidad de Chile, con estudiantes de la titulación de Relaciones Públicas y también con los estudiantes de la titulación de Ciencias de la Educación, Mención Inglés y Psicología, quienes fueron a Alemania. Los estudiantes pueden participar, sin embargo, se debe tener un convenio, ya un convenio específico con la Universidad Internacional y reunirse las dos facultades o los profesores que están interesados en estos cursos de verano para que ellos hagan el curso, los contenidos, preparen los contenidos, los talleres y sobre todo la investigación que se van a realizar para que los estudiantes puedan participar. Son cursos muy interesantes porque los estudiantes en un corto tiempo pues tienen la oportunidad de involucrarse en proyectos reales, hacer ya un preproyecto de investigación que eso les sirve para su tesis de grado y también pues conocen otra cultura, otro idioma, entonces se aprende muchísimo. Es momento de irnos a una pausa comercial, comentarios y sugerencias al correo electrónico que aparece en pantalla. La UTPL, dentro de una etapa de innovación tecnológica, invita a participar en el programa de libros digitales e-books, el cual consiste en la entrega de material en formato digital, tanto de las guías y libros de las diferentes carreras que ofrece la universidad. El programa está dirigido a los estudiantes de tercero, cuarto y quinto ciclo, los cuales recibirán una beca del 50% para la compra de un equipo electrónico, tablet, facilitando el acceso a los recursos electrónicos y los servicios tecnológicos que la UTPL ofrece, eva, videoconferencias, biblioteca virtual, servicios en línea, etc. Términos y condiciones Revisa términos y condiciones en www.utpl.edu.es Hay un lugar donde vas a entender por qué cambiar al mundo. Vas a comprender mil teorías Vas a ver cómo tus ideas son tomadas en cuenta y evolucionan Vas a comprender que el conocimiento está a tu alcance y que las distancias están solo en tu imaginación Vas a aprender lo importante que es pensar en los demás Este es mi lugar UTPL, decide ser más Bienvenidos a la entrevista de la semana Esta vez nos acompaña David Ortega, quien es presidente de la titulación de gestión ambiental Bienvenido David Gracias Estamos celebrando el 5 de junio, Día del Ambiente ¿Qué actividades se están desarrollando? Dentro de lo que es la titulación de gestión ambiental, lo que hemos desarrollado para festejar en este día, el Día del Medio Ambiente, o del Ambiente que ahora lo preferimos llamar, se han llevado a varias actividades a cabo, entre ellas está la presentación del documental que realizó la Universidad de Cambio Climático en el Ecuador Se realizan a Pío Jaramillo Alvarado Tenemos la participación de dos de los investigadores de nuestra universidad que participaron en este documental como es el ingeniero Fausto López y el doctor Carlos Iván El objetivo de la proyección del documental es que los compañeros de la titulación y de titulaciones afines y en sí toda la universidad que se hizo la invitación es que sepan y conozcan un poco más acerca del cambio climático que hay en nuestro país ya no solo a nivel global, sino algo más específico, concretándose a lo que es la reducción de los glaciares y el páramo entonces se hace también una exposición de los docentes que participaron y se abre un foro para debate Bueno, tú estuviste presente en este foro, ¿qué es lo que se conversó, qué es lo que se dialogaba entre los estudiantes o las preguntas que hacían ellos? Ya, en este caso específico, como se lo había mencionado, que se basa en lo que es la reducción de los glaciares y el páramo las preguntas fueron básicamente en estos temas, un poco más cercano a nosotros, lo que tenemos los páramos ya sea que en el bosque nacional Pudocarpus o en Alcajas y se preguntó qué se está haciendo para la conservación, si es que hay planes de ya sea de políticas públicas o privadas para realizar la conservación se explicó por los docentes, el ingeniero Fausto López, que tuvo una visión un poco más de gestión ambiental los planes que se desarrollan, cómo a nivel de constitución ha avanzado el derecho a la naturaleza y por parte del doctor Carlos Iván, lo que es un poco ya más de investigación y científico ¿Qué otras actividades están trabajando por celebrar esto, el Día del Ambiente? Se están trabajando igual en el polideportivo, se llevan a cabo actividades de lo que es una exposición fotográfica de los impactos que se realizan a través de las actividades antropogénicas en el mundo como es la minería, el derrame de petróleo, las mismas construcciones y también se hace una exposición fotográfica y exposiciones verbales de cambio de posibles pasos o cuidados prácticas que se pueden poner en pie para desarrollarlos en casa o en el ámbito laboral para contrarrestar un poco y disminuir el cambio climático que se puede generar Creo que muchas de las veces nosotros tenemos en cuenta que la cuestión ambiental solo le va a preocupar a este tipo de personas, a los biólogos, a los gestores ambientales y creo que la realidad no es así No, la realidad no es así porque en sí nosotros nos desarrollamos en nuestro entorno que en este caso es nuestro planeta, entonces no es específicamente que es una preocupación de las personas que estamos en esta rama, ya que nosotros pues por ejemplo las lluvias nos afectan a todos, no es que solo nos afecte a los gestores ambientales o a los biólogos lo que es la expansión demográfica, los recursos naturales, puede ser la escasez de agua, los desastres naturales, derrumbes, nos afectan a todos, entonces lo que se genera es, lo que se pretende generar es una serie de conciencia de la ciudadanía para que si bien en realidad hay muchas personas que piensan que claro, tengo que hacer algo gigantesco para corroborar toda esta destrucción todo este aceleramiento del cambio climático, no es así, sino que con acciones prácticas y sencillas que se pueden hacer dentro de nuestro hogar o como es el reciclaje, la reutilización de recursos, la disminución excesiva de recursos, se puede contribuir al cambio climático ¿Cuál crees tú que es la contribución de abrir estos espacios, tanto de un foro, de fotografías, de mostrar todo eso? ¿Cuál es la importancia de todo esto? La importancia en un principio se generaba solo como dar a conocer a las personas que se enteren pero ahora lo que se pretende hacer y que es básicamente en lo que se tiene que trabajar es en una especie de educación ambiental y eso se logra a través de hacer conciencia a las personas, ya cambiando un poco ese discurso muy paternalista de que sí, el cambio climático de que las especies, de que nos afectan, ir un poco más a los hechos, ya en este caso como se lo ve en el documental, en el que arrojan números, cantidades de hectáreas en porcentajes destruidos o lo que se tiene conservado, entonces lo que se genera es que las personas sepan primero lo que se tiene, lo que se puede conservar y el cuidado que se le debe dar David, bueno, primero felicitarles esta relación que hacen ustedes también entre docentes y estudiantes en poder lograr esos temas y dar a conocer a la colectividad Muchas gracias también Seguimos con nuestros noticieros, 7 días en la técnica Se realizó la final de baloncesto femenino en las cuartas olimpiadas deportivas del personal UTPL Los equipos que pugnaban por los cuatro primeros puestos fueron el área biológica, Iron Mad, Bandidas y Hospital UTPL El primer encuentro empezó con la disputa del tercer y cuarto lugar en donde el marcador final le dio el tercer lugar al área biológica y el cuarto a Iron Mad El segundo partido de la noche estuvo lleno de expectativa por saber quién sería la ganadora en un partido lleno de emoción y algarabía Desde el graderío las barras alentaban a su equipo El encuentro finalizó con un marcador de 17 a 17 dando lugar a un tiempo extra en el que una sola canasta bastó para dejar el segundo lugar al hospital UTPL y dar la victoria del baloncesto femenino en las cuartas olimpiadas deportivas UTPL a las bandidas con un resultado de 19 a 17 Con esto amigos televidentes hemos llegado a la parte final del noticiero 7 días en la técnica Esperamos haya sido de su agrado y recuerden que nos pueden visitar en www.utpl.edu.es slash UTPL en vivo O en nuestro canal en Youtube en www.youtube.com slash UTPL O a nuestro Twitter que aparece en pantalla Les dejamos con el segmento UTPL en fotos Buenas noches ¡Gracias! Música 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 Música